¡Hola Glitterfans! Y bienvenidas a otro vídeo de Que Véis De Quedos Burlesque. Yo soy Lili La Rosa, la directora de la escuela y hoy voy a hablar de los básicos de un armario burlesquero. Vale, este vídeo viene porque muchas veces las chicas que vienen a clases me preguntan por ejemplos o consejos en cuanto a qué comprar para meter en su nuevo vestuario burlesquero. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que tengo aquí en la mesa, de las cosas que yo considero que son los más básicos, los más útiles que vas a usar en tus clases de burlesque, ¿vale? So, vamos a empezar por lo más básico, más básico, más básico, que son los zapatos. Chicas, esto es imprescindible, es muy importante llevar un buen zapato en cualquier clase de baile. Y para las clases de burlesque es igual de importante. Un buen zapato, un buen tacón te va a ayudar con el equilibrio y si vas bien con el equilibrio vas a sentirte mejor, vas a tener más confianza y vas a poder disfrutar más del burlesque. So, voy a hablar primero de los zapatos míos favoritos. Yo uso estos zapatos, estos tacones, siempre para todas las clases. Son súper súper cómodos, son increíbles, soy muy fan de estos zapatos. Es una marca que se llama Capezzio y, bueno, de hecho los llevo ahora mismo, pero tengo otros para enseñarles. Son estos, así, acerco a la cámara. Y como podéis ver, tienen, bueno, buena altura de tacón. Este tirante para dar apoyo al tobillo. Colocadne, que va bien siempre porque es muy elegante y así se ve más larga la pierna. Y son de, de cuero, entonces tienen flexibilidad y son, son fantásticos. Me encantan estos zapatos. De hecho, estos aquí los compré en 2012. Chicas, 2012. Y sigo usándolos mucho porque son muy cómodos. Pero claro, esto para las clases va súper bien. A lo mejor quieres otro estilo de zapato para actuar. Yo suelo usar un zapato así para actuar porque se ve un pelín más elegante al estar abierto. Esto es un poco menos grandote como zapato. Este es uno de, de bailes de salón. Es así. Vale. Como el otro, también tiene mucho apoyo. Y lo bueno de estos es que tienen este protector. Normalmente va incluido con el zapato. Estos son súper importantes porque según donde hacéis clases y dependiendo del suelo del estudio de danza, vas a necesitar un protector de estos. Pero estos son fantásticos también. También son muy flexibles para poder apuntar el pie. Y que tienen un suelo que ayuda con las vueltas, con deslizar el pie y todas esas cosas buenas que hacemos en clases de burlesque. Ok. Estos son los zapatos. Y ahora vamos a hablar de las piernas. Bueno, muchas chicas quieren llevar medias en clase o medias en el escenario. Me parece muy bien. Pero tengo un consejo muy grande. Que es que no compréis medias de rejilla con lo carne de los chinos. ¿Vale? Porque no tienen tanta licra, no tienen tanta elasticidad. Ok. Este es un ejemplo de una media cualquiera. Van bien, más o menos. Para una clase está bien. Pero si inviertes un poco de dinero en una buena media, tipo de otra vez de capezzio, otro... Básicamente son medias profesionales para bailarinas. Ok. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia viene en el contenido de spandex, de licra. Y estas tienen muchísimo. ¿Vale? Este es un color muy oscuro, pero también vienen en este color más claro también. ¿Por qué queremos más licra? Porque nos da mucho más... un efecto mucho más bonito a la piel. Sobre todo en el escenario. Porque es como una compresión de la... de la pierna, de la piel. Y esto también en la parte de arriba, ¿vale? Te da una forma mucho más bonita. Porque así no tenemos estos... estas curvas de grasa que a lo mejor, como yo, tenemos aquí en la variga. Si tenemos esas medias así, con mucha spandex, pues todo se mantiene en su sitio mucho mejor. Voy a poner todos los links para los productos en el comentario abajo, ¿vale? Pero soy muy fan de la marca Capezzio. Son de muy buena calidad. Es muy difícil romper una media así, ¿ok? Ok, vamos subiendo el cuerpo y llegamos a las bragas. Os enseño estas bragas que llevo yo. Para las clases y también para las actuaciones que hacemos, una buena braga de estas de faja alta son lo más. Son top de la braga. ¿Por qué? Porque como con las medias te ayuda a esconder la variga si esta es tu parte más débil, digamos, entre comillas. Que todas las mujeres y todos los hombres también tenemos esas partes del cuerpo que no nos gustan tanto. Y a veces queremos esconder. Y entonces esto va súper bien porque también marca la cintura. Que es muy elegante, muy femenina y es muy burlesque, ¿ok? Estas me las hizo una modista, pero hay opciones. Yo también tengo unas bragas muy parecidas. Son así, ¿ok? Que las compré en H&M. De toda la vida. H&M, no sé, unos 7 euros así. Súper suaves, van muy bien, me gustan mucho. No apretan tanto. Entonces, si quieres esa compresión, pues compra una de esas bragas bajas que se vende en todas partes. También pondré unos enlaces abajo. Pero a veces yo compro en Amazon estas cosas, ¿ok? Siguiendo arriba, llegamos a esta parte. El pecho. Pues, opciones. Tenemos opciones. Por ejemplo, un sujetador sexy, que te guste, va muy bien. Pero yo a veces estoy dando muchas clases seguidas, con el sudor, con mucho movimiento. Así que prefiero llevar algo que me cubra más o que me dé más soporte. Entonces, muchas veces llevo en clase un body de este estilo. Me gustan. Son sexy, son cómodos. Así no se me caen las tetas por todas partes. Sé que es burles, pero a veces los distraen. Y eso. Así que, un buen body siempre va muy bien. Esto lo he comprado, de hecho, en Amazon. Pero también se venden por todas partes. Incluso Decathlon, AliExpress. Seguramente en H&M también. Pues eso. Un body que te guste y que te dé una forma muy bonita al cuerpo. Pero, si quieres algo aún más burlesquero para meter en tu armario burlesquero, pues entonces toca un corset. Los corsets son, pues eso, un elemento muy llamativo. Cuando pensamos en el burlesquero, normalmente pensamos en una chica llevando un corset. ¿A que sí? Pero, no todos los corsets son iguales. Obviamente. Así que, quiero enseñaros la diferencia entre un corset de buena calidad y un corset que se compren en los chinos. No digo que sea malo, pero, si quieres que te dure, si quieres que te quede bien, pues 100% recomiendo que vayas a un buen sitio, un sitio de calidad para comprar un corset. Ok. Este corset es un aparato de una tienda online. Creo que fue a Amazon. Y, os voy a enseñar. Primero de todo, súper flexible. Muy, muy flojo. Segundo, la calidad de los huesos. Ok. Los huesos son esta parte, las líneas aquí del corset. Y, son lo que te da forma al cuerpo. Entonces, si tienes uno así, de plástico, no hace nada. Os enseño. ¿Ves? Como no me da mucha forma de cintura aquí. Y, en realidad, lo que queremos, lo que nos hace el corset, es dar esa forma al cuerpo. Este no hace nada. Y, se ve, se ve barato, porque lo es. Vamos a hacer una comparación entre este y este. Primero de todo, el peso. Este es el malo. Y, este es el bueno. Que hay muchísima diferencia entre el peso. ¿Por qué? Porque este lleva huesos metálicos. ¿Ok? Y, por eso, nos da una forma más bonita al cuerpo. Voy a enseñar. Mira. Vale. Este es el bueno. Notamos la diferencia. Aquí. Eso. Eso. Las cuerdas también son de mejor calidad. Y, aquí. ¿Veis? La forma que me da. Ahí. La diferencia entre las dos. Vale. Esto es lo que queremos. ¿Dónde compramos un corset así? Pues, hay varias opciones. Los voy a poner abajo. Pero, una muy buena opción es Orchard Corsets. Porque ahí te dan muchísimos consejos. Si es la primera vez que compras un corset, a veces es un poco difícil porque cada corset es diferente. Hay corsets largos, bajo pecho, unos para los cuerpos largos, más cortos, dependiendo de la cantidad de cintura que quieres crear. Cuando lo haces, lo aprietas bien. Entonces, va muy bien hablar con alguien que sepa del tema. Por eso, Orchard Corsets. Creo que es una página en inglés. No lo sé. Pero, a lo mejor, tienen soporte en castellano también. Luego, pues, miraré y lo pongo en los comentarios abajo. Hay que medir la cintura, pecho, cadera. Y cogemos un corset de la medida de nuestra cintura. Porque así, tenemos la opción de hacer la cintura más pequeña. Y si compramos una grande, pues, acabará solo haciendo la forma de nuestra cintura natural. Y si queremos ese efecto, muy ditabuntis, muy burlesque, pues, buscamos esa waist training, esa posibilidad. Ahora, por penúltimo, vamos a hablar de un elemento muy básico que lo usamos muchísimo en las clases de burlesque, en las despedidas de soltera, cualquier cosa burlesquera. Y son los guantes. Ok. A mí me encantan los guantes. Son súper elegantes. Aquí, por ejemplo, tenéis un guante largo. En inglés se llaman opera gloves, que son los más largos, que van aquí por encima del codo. Estos guantes los compré en eBay. Se venden por todas partes online. Y hay una tienda, creo que está en Madrid, pero tienen una página web, que se llama esfantástica.com. Y allí también se venden muchos guantes de tamaños y alturas diferentes. Van súper bien, son de buena calidad. Son así de este estilo, como sedoso. Claro, estos los he tuneado al estilo burlesque, porque son de un número mío. Entonces, ya he puesto piedras. Pero, obviamente, para la clase, pues, simplemente hace falta un buen par de guantes. Sobre todo ahora, ojo, porque con el coronavirus no podemos prestar material en clase. Entonces, si hacemos una clase o un taller con guantes, es imprescindible que cada alumno tenga sus propios guantes. ¿Ok? Así que es el momento perfecto para comprar unos guantes. Y por último, vamos a hablar de boas de plumas. Es otro elemento súper, súper importante en el burlesque. Vale. Pero como los corsets, no todas las boas sean iguales. En las clases, en las despedidas de soltero o soltera, solemos usar boas de plumas. Así, de este estilo. De plumas. Normalmente de gallina. Son bastante finitas. Y como ya podemos ver, van soltando plumas por todas partes. Acabamos con el suelo lleno de plumas cada vez que usamos una boba de plumas así. No digo que sea malo usar una boba así porque en las clases, por ejemplo, es mucho más económico comprar varias boas de plumas de este tipo y así pues las vamos usando en clase sin problemas. Pero si quieres comprar una boba de plumas para ti, para tu uso personal, no creo que sea la mejor opción. Sobre todo si la vas a usar para actuar. Se ve pobre. Se ve... acaban súper desplumados. Y la idea de la boba de plumas es que la uso para esconder y enseñar. Y es un poco difícil. En realidad, una boba de plumas así apenas cubre mi cuerpo. Pero lo que sí que podremos hacer es comprar una boa de tulle o de organza. Que son mucho más bonitas, mucho más grandes y también mucho mejor para el medio ambiente. Las boas de plumas son un poco crueles porque, bueno, son de plumas. Y dependiendo de la boa, pues a lo mejor son plumas de gallina, pero también puede ser de otro tipo de pájaro. Entonces, las de organza de YouTube son menos crueles. Más pro vegan. Se ven mucho más, pues, bonitas, llamativas. Es un look mucho más lujoso. Y si es para un número, pues vale mucho la pena invertir un poco de dinero en una boda de ese tipo. Mi Sweet Mimi, una de las profesoras de la escuela de Little Girls Burlesque. Ella hace unas boas de tour, de organza. Entonces, si te interesa comprar una boa de ese estilo, pues ponte en contacto con ella y ella puede ayudar. Voy a poner ahora una foto de la boa o de las boas que hace ella. Que son preciosas. Y, pues, lo dejo ahí para hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado un poco saber qué coger y qué vais a necesitar para una clase de burlesque. Obviamente, estas cosas no son imprescindibles. Si quieres ir a clase con unos leggings y una camiseta, absolutely no problem. Aquí no hay problemas. Tienes que sentirte cómoda, a gusto y relajado. Porque si no, no vas a poder mover el cuerpo sin preocuparte de lo que llevas. ¿Ok? Con todas estas cosas. Incluso si llevas un tacón muy alto, de aguja, de lo que sea, que no estás acostumbrada a llevarlos, vas a pasarlo mal. Entonces, siempre tenemos que pensar primero en si me siento bien y si no tengo que pensar en lo que llevo. Así, puedo disfrutar al máximo de la clase, de los movimientos, de la expresión corporal y del arte del burlesque. Y por eso estamos. Y ya está. Voy a poner toda la información en el comentario de abajo. Pero, si tienes más preguntas, ponlo en un comentario o escríbeme a info.glittergirlsburlesque.com Y siempre respondo a todas las preguntas que tengo. Y si veo que tengo muchas preguntas que son parecidas, pues a lo mejor haré un vídeo. Y si tenéis peticiones, sugerencias y tal para el próximo vídeo, también ponlo abajo. ¿Ok? Y nada más que decir, excepto besitos y purpurina. Y nos vemos pronto.